¡Lateral! ¡Excelente! Estamos en el segmento Vida Universitaria de su revista Unan Managua TV. Yo me encuentro con el maestro Juan. Muy buenas noches maestro. Buenas noches, bienvenidos. Sean ustedes siempre, están en su casa. Esta es la Casa de la Cultura, de verdad, la Casa de los Bécados Internos. El grupo de Nicaragua Mía siempre está dispuesto para todas aquellas personas que quieran integrar. Así es maestro, sin duda hoy tenemos un segmento bastante bonito. Un segmento dedicado a la cultura de la Unan Managua. Y qué mejor de hablar con los muchachos que están haciendo cultura y usted que le esté enseñando esas clases de baile por las noches. Cuénteme un poco, ¿cuántos muchachos tenemos integrados en este grupo? Y por supuesto las clases. ¿A qué hora pueden venir nuestros Bécados Internos a aprender a bailar? Bueno, buenas noches, verdad. Este es un grupo conformado de Bécados Internos. De los horarios están de 6 a 8 de p.m. de lunes a viernes en el Club Universitario de la Unan Managua, verdad. ¿Qué ritmos pueden aprender? Ahorita estamos con una medio salsa. Ahorita estamos empezando con un calentamiento previo, verdad, pues. De bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Que se les da una apertura de calentamiento corporal para que ellos aprendan a iniciar la base para poder aprender a bailar a futuro dentro de la universidad y fuera de la universidad. Sin duda, profe, aquí vamos a aprender a bailar salsa, merengue, bachata, reggaetón, de todos los ritmos. Actualmente, pues, tenemos una matrícula de nuevo ingreso de casi 35 estudiantes, verdad. Dentro de esa matrícula también están los nuevos, los de reingreso, que son posteriormente, se van a integrar, pues, en el transcurso de la siguiente matrícula que tiene la universidad 2024, que se hace una matrícula ya casi de 60 estudiantes, becados internos. Ok, los horarios ya lo saben, de 6 a 8 de la noche aquí en el Club Universitario de la Unan Managua. Pero hoy el maestro nos va a enseñar una rutina de salsa. Cuatro pasos, médico maestro. Cuatro pasos básicos de salsa, verdad, que podemos implementarla dentro de una festividad familiar, una fiesta, ya sea en nuestros pueblos, porque somos de diferentes partes de Nicaragua, verdad. Como vemos, Chontale, Matagalpa. Y la salsa es universal. Como la salsa es universal, vamos a implementar los pasos básicos, perdón, para, pues, que ellos aprendan a soltar el cuerpo. Y yo le pregunto, maestro, yo le pregunto, con estos cuatro pases ya puedo ir a bailar a pandango, a la disco, 15 años, comuniones, bautizos, de todo. De todo, así es porque nada hace. Vamos con los cuatro pasos que el profesor nos va a enseñar aquí, en este segmento, Vida Universitaria, dedicada a la cultura. Vamos a aprender a bailar salsa en cuatro pasos básicos. Adelante. Entonces comenzamos con el primer paso de salsa básica, verdad, que es lateral, derecho e izquierdo, con el conteo de 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y lo implementamos por derecha. Y 1, 2, 3, izquierda, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. A medida que vamos sacando los pies laterales, vamos con la velocidad y el ritmo lo tenemos en los brazos, cadera, ¿verdad? Y la expresión corporal que es más importante. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esta es la base, ¿verdad? Para implementar el primer paso. Primer paso, ok. Vamos al segundo paso que sería de frente y hacia atrás. Frente, fondo. En este caso sería adelante, hacia atrás. Y empezamos con el conteo siempre de 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y dice, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Implementamos velocidad ahora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya le voy agarrando, profe. Ya le voy agarrando. Porque es muy fácil y es muy práctico, ¿verdad? El tercer paso sería a la diagonal, ¿verdad? Implementando el 1, 2, 3, 5, 6, 7. Porque esa es la base universal, como usted dice, dentro de la salsa, ¿verdad? Ok, ese es como el más complicado, la de ahora. No, porque siempre va el mismo conteo a la lateral. 1, 2, 3, regresa. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tenemos 3 pasos básicos para que nosotros ya podamos aprender a bailar los básicos de una salsa. Ok, comencemos. Si no lo hacemos seguido, lo vamos a hacer al ritmo total de 4 tiempos, muchachos. Entonces, ¿verdad? Empezamos. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. El segundo paso. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Tercer paso. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahí tenemos 3 pasos. Muchas gracias, profe. Sin duda, aprender a bailar salsa no es difícil y ustedes quieren aprender, nuestros universitarios, pueden venir aquí al club de la UNAM Managua, al club universitario, que las clases están desde las 6 de la noche, maestro, hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Los días, todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? De 6 a 8, bailamos una variedad, somos folcloristas y somos también este, aprendemos que el chaval os vaya con esa perspectiva de no solo bailar lo nacional, sino que aprendan otro tipo de género, porque así el grupo se hace multifacético, ¿verdad? Así que la otra semana, la próxima edición de la revista, vamos a aprender a bailar merengue y después nos vamos a ir con la bachata. Pero antes, los vamos a dejar con la presentación de los muchachos en su ensayo. Yo ya aprendí a bailar un poquito, pero vamos a ver a los muchachos que ya están avanzados en las clases. Súbale la música. Adelante, profe. Esa negrita que va caminando, esa negrita que va caminando, esa negrita que tiene su tumbado, y cuando la gente la va mirando, ella va a ir con la bachata, eso, solo adelante, va. La negra que tiene tumbado, la asusta, la asusta, que no camina de la hoja, va, 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 eso, va. La negra que tiene tumbado, la asusta, 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 la